¿Por qué es tan difícil que se respete la ley de detalles en Argentina? Es que la ley de detalles existe, pero obvio que nadie la respeta. A mí me han contado miles de veces que van y se ponen a llevar en los probadores, más allá de la inseguridad que pueda manejar cualquier persona. Eso no ayuda, no colabora. Viste, a veces me preguntaban, ¿cuál es tu sueño? No sé, o sea, no sabía de verdad. Y tuve que reestructurar un montón de cosas en el medio de pandemia, vivir sola, me fui a vivir con mis papás. Esa es para la parte que a mí mucho no me gustan las redes. Es contar un cuento perfecto, que para mí no es la vida misma. Hola, soy Nati. Vine a ponerme esta cosa en la cabeza, que no sé para qué, pero me queda muy bien. Bienvenida, Nati Sal. ¿Cómo estás? Gracias. Qué lindo estar acá. No, por favor. A mí me encanta tenerte porque sos como influencer. Vintage. No, pero cuando yo le hago la introducción a los influencers que vienen hace mucho tiempo, que ya están para sacar un libro de lo que son las redes sociales, está bueno aclarárselo a la gente que quizás no te conoce porque tiene 18 años. Y bueno, hay mucha sabiduría en esta generación que empezó, empezó en la movida de Instagram. De verdad, era muy distinto antes, la verdad que sí. ¿Hace cuánto empezaste? En Instagram puntualmente, yo creo que cuando salió la red social, o sea, hace como 15, 16, 17, no sé. Increíble. Sí, antes fotolog, Facebook, bueno, todo. Sí, de hecho, a mí me gustaba mucho Facebook antes. Es muy viejo hablar de eso, ¿no? Pero, ¿para vos llegaste a ser influencer de Facebook? Yo creo que sí, de hecho. Para, es la primera vez que se da en este ciclo. En serio, de verdad te digo. ¿En serio? Pero no sabía que, ¿habían influencers de Facebook? O sea, el término influencer nace mucho después. Sí. Uno era como, como que tenías el fotolog, y era otra movida. El término influencer nació como hace 10, 8 años, o sea, una cosa así. Claro, sí, sí, sí. A mí me pasaba que yo escribía mucho de moda en Facebook. Ah, escribía. Sí. O criticaba cosas, o viste, como bien fallonista como era antes, ahora ya no se usa tanto eso. Claro. Había un evento como la alfombra roja de los Oscars, o esos tipos de eventos, y yo escribía mucho, siempre me gustó mucho. De hecho, estudié periodismo de moda. Ah, mirá. Después, sí. Y la gente me decía, tenés que desarrollar más esto, tenés que escribir más notas sobre esto. Y ahí empezó como la gente a seguirme, que como mucha gente, viste que te pueden seguir en Facebook. Sí. No solamente ser amigo, sino seguir. Sí, 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 sí. Y bueno, me seguía mucha gente ahí en Facebook. ¿Y seguís usando Facebook? No. Menos mal. Menos mal. No, no, la verdad que no, cero, ni siquiera lo abro, ni sé si lo tengo como ahí vigente, pero gustaba. Se te replica el contenido. Sí, se te replica como automático. Pero la verdad que no, no lo uso, ya no, ya sería muy vintage, ahí sí. Y justo cuando empezaste a escribir y eso, ¿cuántos años tenías más o menos? Bueno, yo estudié diseño ambiental y textil en la UADE, hice un intercambio en Brasil, de moda, seis meses, y después estudié tres años de historia en la UBA. Ay, te re sorprendí. ¿Historia? Sí, me encanta. Lo maché mucho con... La moda. Sí, y obvio, porque la moda se vincula 100% a la historia. O sea, en mis últimos años de diseño de indumentaria, empecé a darme cuenta que me gustaba muchísimo lo que era la historia. O sea, ¿por qué nos vestimos de esta forma? ¿Qué está pasando en el contexto histórico? Y ahí empecé como a jugar con eso. Bueno, después dije, nada, dejo a la UBA. Bueno, pero tres años. Sí, pero se mezcla mucho y la verdad que me enseñó mucho a la hora de dar cursos o cosas, porque tenés una base más sólida al hablar de esas cosas. Totalmente. Entonces, la verdad es que me gustaba mucho desde esa perspectiva. ¿Y vos soñabas con ser diseñadora de moda? Sí, o sea, siempre supe que iba a estudiar moda. Siempre. Toda la vida, porque mi familia es de rubro textil, desde mi abuelo, sí. Entonces, es como que siempre sabía que iba a eso, ¿viste? Como que tuve la suerte de saber desde siempre que iba a estudiar algo relacionado a la moda. Lo que pasa es que yo tengo 38, May. Y vos pensá que cuando yo estudié, que me inscribí en la facultad, era la UBA, la UADE y listo. Claro. No había nada más. O sea, era terciario la UP y listo. Ajá. Entonces, no tenía tampoco tantas opciones y fui a la UADE, me anoté sin dudar y chao, le di para adelante. Sí, ni titubié como que fue eso. Pero ni ahí te imaginabas este futuro de creadora de contenido. No, esa es la diferencia con ahora, ¿viste? Claro. Es como que la realidad es que yo siento que mucha gente hoy quiere ser porque ve al otro que funciona, que se puede ganar bien, que puede ser conocido o lo que sea. Pero la realidad es que cuando yo empecé en redes, no existía nada. De hecho, me acuerdo el primer regalo que me hizo una marca, que fue una mochila de cuero que me llevó a mi casa y yo decía, no entiendo por qué me están regalando algo. No era normal. Hoy es muy normal. Obvio. No, no, por eso te digo que fuiste de las que dio los primeros pasos. En el rubro moda podemos decir que fuiste la primera influencer. Yo me acuerdo al menos cuando iba a eventos a cubrirlos, que llegaba Natizal con un vestido que tenía que la gente tenérselo. Era como un emblema. Ahora soy una señora, ¿no? En trajecito la otra. Pero te gustaba lo excéntrico. Mucho. Pero me gustaba de verdad. O sea, no es que yo lo planificaba para llamar la atención. Era mi esencia. Después fui cambiando con los años porque uno también cambia, se aburre. Sí. Y también mi vida fue cambiando mucho. O sea, realmente vivía, había un giro 360. Pero me encanta. ¿Por qué vivía un giro 360? Y porque hace cinco años cambió como mi perspectiva de la vida de verdad. Es como que fue una metamorfosis. Yo digo que siempre soy como la mariposa, ¿viste? No es que volvía a nacer o algo, sino es que nací. ¿Por qué? Porque me divorcié. Y más allá de lo que puede implicar el divorcio, en mi vida fue muy importante dar ese paso. Que yo lo veía como muy lejano, muy imposible. Viste, como yo siempre pienso, como viste los caballos antes que iban como tapándose, iban para adelante sin mirar a los costados. Esa era yo. Y de repente es como que me animé a dar un pasito más, que fue divorciarme y empezar de cero. ¿Y tenías mucha presión social? Mira, cuando me animé fue cuando más segura me sentí y a la vez más insegura. Porque no tenía como ese backup económico. Si bien mi familia me apoyaba, socialmente cuesta todavía o costaba un poco más, o a mí me costaba un poco más esto de tomar esta decisión de irme de una casa donde viví hace seis años. ¿A qué edad te casaste? A los 26. Me casé. Tuve trece años en pareja, seis casada, vivimos diez años juntos, un montón. Y más allá de eso, yo lo veo como mi gran oportunidad fue, ¿no? Viste que llega a un punto, llega a una edad creo que es como que tenés que tomar ciertas decisiones, sobre todo las mujeres, para mí. Por la, digamos, te corre el reloj, ¿viste eso de que te corre el reloj? Es real, pero muchas cosas. Es como, a mí me pasó que yo dije, es ahora, es el momento en que yo tengo que ir por un camino o por el otro. Y yo tomé el otro. ¿Un camino era? Seguir ahí, quizás tener un hijo o no. Nunca lo, nunca me senté en una mesa a charlarlo con mi expareja y eso ya me hacía ruido. Nunca me senté. ¿Vos no querías? Yo creo que ninguno de los dos, porque si no nos hubiésemos sentado a hablar. No había algo, no funcionaba algo. No, no funcionaba nada. Uno a veces es como que quiere insistir sobre algo porque está cómodo, porque quizás es lo que nos dijeron que teníamos que hacer y lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Yo siempre planteo esto de que vamos al colegio, al secundario, a la universidad, después te casás, después tenés hijos, después tenés nietos. Eso es lo que nos dicen, nos dijeron siempre el cuentito. Y a mí me pasó que yo en mi vida decidí contar otro cuento. Decidí ser otra persona y decidí tomar mis propias decisiones. No las decisiones que me habían impuesto y las que veía, porque mis papás están hace 40 años juntos. Claro. Entonces era el mandato. El mandato 100% arraigado. Siempre fui como la rebelde de la familia. Mi hermano es como totalmente diferente y me gustó ser la rebelde de la familia y tomar mis decisiones porque sentí que era lo que yo quería hacer, lo que yo quería hacer. Y eso me hizo crecer mucho, evolucionar mucho. Y cuando tomaste este otro rumbo, te metiste de lleno en tu profesión, empezaste a crecer en… Hasta ese momento era que yo te digo, iba, iba para adelante, se miraba a los costados, iba, iba, y de repente es como que dije, ¿qué sentido tiene mi vida? Pero de verdad me lo planteé, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No sabía quién era, pero de verdad no sabía quién era. Era como que ni siquiera es que estaba perdida, es que tenía que buscar muy atrás. Muy atrás, ¿viste? Cuando vas como… Sí. ¿Qué soñaba con ser cuando era chica? Claro. ¿Y en qué me convertí? ¿Y en qué me convertí? ¿Y en alguien que no quería, que no me gustaba? Eso me pasó, también por eso me separé. Porque yo era una persona que no me gustaba, no me gustaba. O sea, era como que estaba… ¿Viste cuando estás flotando? Y no tenés los pies en la tierra y no sabés ni qué haces, ni qué querés, ni qué buscás, ni qué querés ser, ni qué… Viste, a veces me preguntaban, ¿cuál es tu sueño? No sé, o sea, no sabía de verdad. Y tuve que reestructurar un montón de cosas en el medio de pandemia, vivir sola, me fui a vivir con mis papás. Pero me gustó volver a la raíz, porque yo necesitaba volver como para atrás, ¿viste? Claro. Y sentirme contenida. Y viviste todo este proceso, mientras tanto, generando contenido en redes sociales. ¿Qué te decía la gente? En realidad, a mí me pasó que de repente un día dije, bueno, me separé y empecé a contar toda esta transición y como que la gente dijo, wow, ¿por qué nadie hablaba de eso tampoco? La verdad que nadie, todo, viste, a veces es como, esa es la parte que a mí mucho no me gustan las redes, contar un cuento perfecto que para mí no es la vía misma, entonces es como que yo reniego mucho con eso todavía, hasta el día de hoy. Entonces yo dije, yo voy a contar mi realidad y lo que estoy viviendo y en base a eso ayudaba a mucha gente también, yo sentí que ayudaba a mucha gente contando la verdad de lo que estaba viviendo, armando mi casa de nuevo, sin tener ahorros, sin tener nada. Porque la verdad que no tenía nada, o sea, no tenía nada, pero yo decidí no tener nada también, ¿eh? O sea, fue mi decisión. Claro. En ese momento yo podía haberme quedado en esa casa, podía haberle pedido cosas, podía haber hecho, y yo dije, no, es que yo necesitaba no tener nada. O sea, estar en mi lugar es más incómodo para sentir que yo crecí y que todo lo que iba a ganar, todo lo que iba a tener, porque yo me creía capaz, iba a ser por mis propios medios. Yo no necesitaba nada del otro. Claro. Y eso me ayudó mucho, me hizo mucho más fuerte. ¿Y hoy pudiste superar esa relación? Sí, la mujer yo creo que la va superando en la transición, ¿o no? Sí, 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 de alguna manera cuando das el punto final ya está superado. Para mí sí, mucho más que el hombre, para mí, es como mi visión. Pero igual es de a poco, a mí no me costó irme y empezar y sí me costó, quizás yo me río a veces porque digo, yo no sabía pagar cuentas. Claro. Que puede ser algo muy, ¿viste? Como que vos decís, bueno, dale. No, no. Era una pareja muy tradicional. Sí, estabas cómoda. ¿Qué rol ocupabas vos en la pareja? Yo trabajaba para divertirme. Claro. ¿Me entendés? Y me pasó que mi expareja no me apoyaba en mi laburo, en mi día a día. Entonces es como que es más difícil eso también. Claro, una situación un poco machista en un punto. Sí, y también pensamos ahí que hace muchos años esto de las redes no era un laburo formal. Entonces era, ¿qué estás haciendo para qué? Estás paviando. ¿Entendés? Entonces es como que no sentía el apoyo, no le gustaba, no me acompañaba. No pongo la responsabilidad en el otro nunca, ¿eh? Ojo. Pero la realidad es que me sentía sola en todo eso. Entonces también necesitaba como estar sola y yo decir, ¿qué quiero hacer de redes? O sea, ¿qué planteo hacer de redes que me guste a mí, que me guste? Y bueno, ahí tuve que empezar como de cero todo. Las redes también, como reestructuré mi comunicación en redes. Hablamos un poquito de esto, de las redes, ¿no? Porque vos mezclas mucho tu vida personal con tu trabajo y eso está buenísimo porque eso es muy transparente. De hecho, cuando falleció tu perrito fue como tú. Eso también fue un quiebre. Sí, sí, sí. Y eso es algo que la gente empatizó muchísimo con vos porque le pasa a... Son los argentinos, sentimos, tenemos un aprecio muy particular con... No se le dice mascotas, con nuestros seres animales. Pero vayamos un poquito a lo que es tu mundo, que es como donde más jugo te quiero sacar, el mundo de la moda y el mundo de las redes sociales. Para empezar, ¿cómo ves hoy en día la moda en las redes sociales? A mí me gusta mucho que haya como una apertura en donde se muestre al mundo todo, ¿no? Antes era como mucho más cerrado. A mí me pasó eso también. Yo me desarrollé un poquito de la moda porque yo quería salir como de esa friolidad que a veces se ve en el mundo de la moda que es muy estar en pose, ¿no? Es como quiero estar en la primera fila del desfile. Quiero tener lo último. Me paro así, mala onda. Eso es muy la moda. Eso es lo que siempre estuvo planteado como la moda. Los cuerpos hegemónicos y romper con todas esas barreras que hubo que romper porque la sociedad lo pedía fue muy fuerte también. Y para mí es espectacular eso. Y no es que yo esté para... A ver, yo siento que yo soy una bendecida por mi cuerpo, por mi cara o por lo que quieras decir. Pero la realidad es que todos tenemos nuestros lugares incómodos también. Y yo no me sentía cómoda en ese lugar de ponerme en la primera fila y querer estar en la primera fila. Yo no soy eso. ¿Qué ambiente encontraste en el mundo de la moda argentina? Pero en todos los ambientes hay cosas complicadas, ¿no? Es como a mí me pasó también eso, de que yo dejé de ir a eventos de moda y a cosas. No me llenaba, ¿entendés? No me llenaba, no era lo que más me gustaba. Me di cuenta. Me di cuenta que yo estaba parada en otro lado. Después me pasó con el tiempo que me pude amigar y hoy tal vez como único algo de moda, pero más personal también. Más humano. Más humano, más para todos, ¿no? No para mí y para lo que a mí me gusta nada más, sino más abarcativo, ¿no? Como que estoy hablando a un montón de gente, no le estoy hablando solo a un segmento. Por eso incluyo a mi mamá, no solamente por un cuerpo, sino también por la edad, ¿entendés? Y eso me parece re importante. Y cuando se empiezan a ver campañas más, digo, campañas en donde se comunica que la moda es para todos, pero real, con convicción. No solamente por querer vender un producto. ¿Crees que hay marcas que se meten en la movida para vender? A ver, 100%, y todos lo sabemos. O sea, a ver, Victoria's Secret fue una de las marcas que tuvo que hacer obligatoriamente un quiebre, un cambio, porque le iban a una manifestación en todos los locales, porque ¿qué planteaba Victoria's Secret? Desfiles de moda en donde lucraban 100% con las modelos que después lo contaban, hay documentales y mil cosas en donde tenían que pesar cierto, cierto, o sea, tenían que tener cierto peso, tenían que comer cierta cosa, tenían que hacer cierta rutina antes del show. O sea, ellas las juntaban a todas antes del show y tenían que comer todo lo mismo, o no comer todo lo mismo, hacer rutina de entrenamiento, esto, lo otro, para ser las más delgadas. Pero eso sigue existiendo. Sigue existiendo, pero Victoria's Secret tuvo que cambiar, que era como el ícono, ¿viste? Que vos decías Los Ángeles de Victoria's Secret. Hoy ya obligatoriamente tuvo que cambiar. Yo no creo que quieran cambiar, ¿entendés? Sí, 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 fue uno. No les quedó otra. De hecho, los maniquís, cuando vas a los locales, son más inclusivos. Exacto. Pero es por obligación. Pero no te pasa también, yo lo que noto es que se vieron obligados a incluir a la modelo Oversize, así es como la llaman, ¿no? Como la modelo Plus Size. Plus Size, exacto. Pero quedó como esta brecha, ¿no? Como la modelo que es súper mega delgada, hegemónica y la modelo Plus Size. Y en el medio estamos en el promedio de las mujeres, la mayoría, que quizás no nos vemos representados, ni en un caso ni en el otro, ¿no? Sí, yo creo que todavía es muy forzado, ese es el problema. Es como que es lo que te decía recién, que quizás las marcas están como obligadas a hacerlo porque lo tienen que hacer. Y no es que lo quieren hacer, entonces es como que todavía está muy desfasado esto. El mundo de la moda para mí es muy cuadrado, ¿entendés? Y es como vos te metés en eso y es eso y vos lo ves como la revista Vogue y la revista del Diablo Vista a la Moda. Y es ese mundo, ¿entendés? Es ese mundo de que Emily, que era la secretaria, que va a comer un pedazo de queso para llegar al evento perfecta. Y todavía se ve eso. Eso no se fue. Pero es como un problema social muy fuerte todavía con eso. ¿Y por qué es tan difícil que se respete la ley de detalles en Argentina? Es que la ley de detalles existe, pero obvio que nadie la respeta. ¿Por qué no tío? A mí me pasa esto puntual. Vos vas a un local, May, a comprarte un jean y vos decís, soy talle tanto, ¿no? Y primero tenemos la suerte de ir a cualquier local y poder comprarnos el talle que querramos porque no le pasa a cualquier persona. Y segundo es, vos vas a otro local y no sos el mismo talle. ¿Por qué? Más allá de que el modelo puede ser distinto a todo, pero no se respeta. Y esa es la frustración más grande de las chicas. A mí me han contado miles de veces que van y se ponen a llevar en los probadores, más allá de la inseguridad que pueda manejar cualquier persona. Eso no ayuda, no colabora. Claro. No colabora. Pero, digo, ¿por qué no se respeta la ley? ¿Por qué es más caro hacer más talles? ¿Cuál es la ley? No, yo creo que es como que hay una línea, ¿viste? Que siempre los kini, porque a ver, de los kini, los chiquitos. Pero no venderían más. No sé si venderían más, porque la muda es muy cerrada en ese sentido. ¿Vos qué te ponen en la vedriera? O sea, hay marcas que pesa 50 kilos, X, con una cintura así que ni siquiera nos representa. No te representa a vos ni me representa a mí. A mí me pasa eso. A vos no te pasa a veces que entras a un local y decís, ¿cómo pueden poner esto? Así le va a quedar bien. Pero no es afín. En cambio, yo creo que cuando las marcas empiezan a incluir más cosas, más modelos, o empiezan a hacer campañas sobre otras cosas, sí llega a más gente. A mí me pasa que yo trabajo con muchas marcas que son muy inclusivas, por ejemplo, de bikinis. Llegan hasta 12 talles algunas. Y a mí me pone contenta poder trabajar con esa marca. ¿Por qué? Porque yo a la hora de comunicar, me pongo la bikini y le estoy diciendo, che, vos del otro lado te la podés comprar la misma. No una bikini que están haciendo para una mina de 70 años porque están haciendo de talle 10. Claro. ¿Me explico? Entonces, eso es inclusión. Claro. Es igualdad. Exacto. Que no hay igualdad. Y tenés amigas que sean influencers también y que comuniquen desde este lado de plus size porque también hay como una controversia con estas chicas que muchas las critican, muchos las critican en redes como, bueno, estás haciendo apología a la obesidad, al sobrepeso, ¿no? Eso es un hilo muy finito ahí, ¿no? Sí. Yo trato de no meterme en ese segmento porque es muy personal y yo no lo vivo. Entonces, viste, cuando a veces uno no lo vive, es como yo puedo empatizar un montón con lo que te está pasando porque de hecho me gusta escuchar a la gente y me gusta saber qué le está pasando. Pero la realidad es que como yo no lo vivo en primera persona, tampoco puedo salir con la bandera de eso porque no es lo que a mí me está pasando. Claro. Sí, te defiendo porque siento que voy a un local y siento lo que estás sintiendo vos también, ¿entendés? Claro, total. Porque me doy cuenta, porque hay que abrir los ojos ante eso, porque creo que también hoy lo que pasa es que es una necesidad y yo agradezco que haya un montón de chicas que puedan salir a hablar de esto desde su perspectiva, desde lo que les pasa, porque no es fácil salir a decir, che, a mí me pasa esto y sufro porque me quiero comprar algo y no puedo porque no está el talle que quiero y me voy llorando del local. O mismo, muchas veces pasa también que la gente que atiende los locales, hay maltratos en ese sector también. Sí, total, total. No digo en todos, obviamente, ¿no? Hay gente que nada que ver, pero la realidad es que pasa mucho eso también. Y, a ver, tema más allá de la ropa, ¿no? Lo estético, porque vos en definitiva te ocupás de eso, ¿no? Sí. De lo estético, de lo que es bello o no bello, aunque sea subjetivo. Hoy lo estético es como que viró hacia un camino muy exagerado, ¿no? Lo de y alurónico y como una exageración de los rasgos, ¿no? Y tratar de imitar a ciertas figuras de Hollywood y demás. Y creo que vos venís de otra onda. A mí me gusta mucho lo natural. Claro. Y creo que trato, al menos desde mi perspectiva, trato siempre de ayudar a la gente desde ese lado. A ver, yo siento que lo más lindo que uno puede tener es la belleza interna, pero de verdad. A mí mucha gente me dice, ah, está más linda que nunca, está más linda que nunca. Gracias. Pero la realidad es que yo trabajé mucho en la parte interna. O sea, yo estaba tan mal por dentro que eso refleja en el exterior. Y a veces tratamos de llenar nuestro exterior con inyecciones, con otros estándares ideales de belleza que no son los nuestros. Y si nosotros no nos ponemos a trabajar en la parte interna, jamás vamos a vernos lindas por fuera. Y vamos a querer llenarlo de, a ver, más allá de inyecciones, botox, hialurónico, lo que sea, ropa o cualquier cosa. Porque vamos a pensar que eso nos va a llenar y eso no nos va a llenar nunca. A mí me pasa mucho que, viste, vos decís, ah, estoy mal, me voy a shopping, me compro algo. Y digo, sí, ¿cuánto te dura? ¿Cinco minutos o no? O ¿cuánto te dura un retoque facial? ¿Cinco minutos también? Y, a ver, no critico esto porque está bien, porque si vos te sentís bien con eso, está buenísimo y le tenés que dar para adelante. A mí me gusta mucho lo natural y siento que igual hay como una contraposición, viste, que está por un lado todo esto de, sobre todo, la boca es tremendo. Pero por otro lado también creo que cada vez se está viendo más esto de la belleza natural, viste, las pecas. El pelo sin tanta tintura, como los rulos, buscar como eso natural. A mí me pasa que ahora me fui como más, me estoy tratando de ir a mi color de pelo, pero porque también siento eso, viste, es como que te vibra por dentro de, no quiero más. Yo me hacía las pestañas, estaba dos horas poniéndome pelo por pelo y cosas, y viste, como que eso también cansa. También es la sabiduría, la experiencia, me dijiste, tenés 38 años. ¿Y qué ves en las chicas de 20? ¿Abrís TikTok y qué ves en las chicas de 20? ¿Cómo se visten? ¿Cómo se maquillan? A mí TikTok es una red igual que me gusta, pero a la vez hay como muchas cosas que no me gustan. Como que siento que esto que hablábamos un poco al principio también, que al yo venir de cuando no trabajabas en las redes, siento que hoy TikTok es todo que la gente se quiere hacer viral a toda costa. Entonces, hacen cualquier cosa para viralizar un video, que está bien, cada uno puede hacer lo que quiera de su vida, pero es como, ¿hasta qué punto? Es como que no sé. Sí, acá en este ciclo me han dicho literalmente esto, en los primeros tres segundos tenés que decir la barbaridad más grande, porque ahí la gente se va a quedar. Y te lo blanquean, como, este es el secreto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Sí, no sé. Pero bueno, sí, me pasa eso de las chicas de 20 años, o más chicas también, que empiezan a ver retoques faciales y eso. Yo no sé igual mucho de retoques faciales, porque como nunca me hice nada, no tengo mucha idea real, pero, a ver, si sos feliz haciéndolo, está buenísimo. Yo siento que hoy hay mucho esto, de que se ve por todos lados, entonces uno termina haciendo cosas porque cree que está bien, porque el otro lo tiene también, ¿no? Claro, eso es lo que yo te quiero preguntar. ¿Vos sentís tu responsabilidad como influencer? Porque, en definitiva, influencer viene del término influenciar, ¿no? Y como vos me decís, ves muchas chicas, muy chicas, que se retocan, hay como un exceso, ¿no?, de cirugías plásticas y demás. ¿Vos creés que estas personas dan un buen ejemplo, dan un mal ejemplo, o no son responsables en un punto? Y, mirá, yo creo que como influencer o comunicador o como quieras llamarlo, uno tiene un poco de responsabilidad. Porque a mí me pasa con eso y con otras cosas que puedo llegar a comunicar en redes. Hay mucha gente mirando del otro lado, entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. A ver, no podés privarte de decir o hacer cualquier cosa que vos quieras hacer de tu vida, pero a la vez sí tenés que tener cuidado con las cosas que haces. Porque no sabés quién está del otro lado. A ver, no es tu responsabilidad lo que el otro tome o deje de que te está mirando a través de la pantalla. Pero la realidad es que hay que tener un poco de cuidado con eso y con el mensaje que uno da. Yo trato de tener cuidado y un hilo conductor en mi mensaje, ¿entendés? Una coherencia. Una coherencia, 100%. Porque si yo te estoy diciendo, me gusta lo natural, me gusta y de repente aparezco todo operada o hecha, es como que no es que está mal, no es mi mensaje. No es lo mismo, ¿entendés? Es como que si yo estoy diciendo una cosa, no puedo hacer la otra. Hay que tener coherencia en el mensaje que uno comunica en redes sociales. Más allá de que cada uno después haga lo que quiera. Exacto. Ahora, ¿viste que los algoritmos son una locura? Y esto que decíamos de viralizarse en TikTok, Instagram también, ¿te genera ansiedad hoy en día o ya pasaste esa etapa? A mí me pasa que, a ver, me pasó durante mucho tiempo, que es como que a veces es gracioso el término, ¿viste? El influencer no se pone mal por nada, el influencer no trabaja, el influencer esto, lo otro. Como que hay mucha crítica hacia el influencer también, ¿no? Sí. Y me pasa a mí que durante mucho tiempo sí tuve esa presión de que me vaya bien, que tengo que tener cierta cantidad de likes, que tengo que tener cierta cantidad de seguidores, que me tiene que venir tanta cantidad de gente, porque también hay marcas que te están bancando atrás y eso te genera ansiedad. Yo, de hecho, sufrí ansiedad, ataque de pánico, no por las redes, quizás un granito de arena, sí, por otras cosas que me pasaron en mi vida. Y también hablé mucho de eso en redes sociales, porque me parece que también es un tema muy importante a tratar y hablar con naturalidad, porque nos pasa a muchísimas personas, más de las que creemos, y cuando uno naturaliza un poco esto que te va pasando, creo que me ayuda también a mí. No solo estoy ayudando a las chicas del otro lado, sino que también me ayudó a mí exteriorizarlo y hablar de esto. Claro. Pero hoy en día, que ya estás parada en otro lugar, subís un reel, estás como ahí, ay, comentarios, likes, esto, aquello, o ya... No, de hecho, lo subo y por momentos me olvido y ni miro, real, no miro. Porque es como, ya está, o sea, yo soy esto, ya estoy grande, ya soy una señora mayor para las redes sociales, no, pero de verdad es como que siento que, a ver, me pasa que tengo momentos, también tengo momentos que no quiero más las redes, que te enojas con las redes sociales, que decís no quiero más esto, no quiero seguir subiendo posteos, estar dependiente. Me pasó mucho en el último viaje que hice, antes me llevaba muchas marcas para trabajar. Juntaba marcas, me las llevaba a donde iba y laburaba y hacía videos, historia, reels y contenido, y todo el tiempo estaba pensando en qué tenía que hacer, qué tenía que grabar, mirar videos, a ver qué hago, qué dejo de hacer. Y como que me pasó que en el último tiempo dije, no quiero hacer más esto. Si estoy de viaje, quiero disfrutarlo. Pero sabes que no terminaba disfrutando, de verdad no terminaba disfrutando ningún viaje, porque estabas pendiente de qué tenía que subir y cómo me iba cuando subía el contenido, que como en el último tiempo, sobre todo en el último viaje, no me llevé nada, no hice nada y la pasé tan bien, porque estar pendiente de marcas y de lo que te sirve y no te sirve, obvio que te genera ansiedad, obvio que te genera un malestar, te va mal o te pasa como, a ver, no es lo más grave que te puede pasar, obvio que no puedes tu trabajo también. Entonces en tu trabajo, obvio que querés que te vaya bien. Y si no te funciona y te va mal, te sentís frustrada. Quizás no es ansiedad, es como que te sentís frustrada. Y hay mucha competencia. Y quizás cuando yo empecé no había tanta competencia. Y ahora hay tanta cosa que también te marea. ¿Cómo por ejemplo? Y encontrás gente por todos lados que está haciendo cosas. Y me pasa también, May, esto de que vos decís, las chicas de 20 años. Yo digo, las chicas de 20 años están todo el día con las redes sociales. Yo no, yo me cansa, porque soy una señora grande, pero es la verdad, me cansa, me agota y no tengo ganas. Y tal vez digo, uy, tengo que hacer más, tengo que saber más sobre aplicaciones. Y viste, es como que digo, ay, no, ir a evento y a otro evento y a otra cosa. Y un día estás para decir, tal vez yo me siento como más enfocada en decir, sí, de las redes, pero desde otro lado, viste, con otra perspectiva. Por eso te digo, tal vez la moda en un momento es como que la desfasé, después voy y vengo, porque me encanta, porque es algo que yo llevo como en la sangre, porque me gusta la moda, porque siempre viví de la moda, porque estudié moda toda mi vida. Pero es como que también me pasa que hoy en día quizás me llena más hablar desde otra perspectiva sabiendo que estoy dándole algo extra a una comunidad que la ayudo. Para ir cerrando, porque has trabajado con muchas marcas, yo creo que ni vos podrías decir la cantidad. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de algo fallido que te haya pasado con una marca? Porque también pasa con muchos emprendedores, viste, que tienen una expectativa de un contenido y que porque te regalan una bikini y después, no sé, esperan que les caigan 200 millones de ventas. Yo creo que, ¿sabés qué? Más allá de contar como una anécdota, me pasa que soy una persona que de verdad que cuando me responsabilizo con una marca trato de hacer todo lo que puedo y más porque sé el laburo que hay atrás de todos los emprendedores de verdad. Y yo soy una persona que trabaja mucho con emprendedores. Más allá de que me gusta trabajar con marcas grandes, digo, marcas grandes, conocidas por todo, digo, me encanta ir al emprendedor y que me cuenten su historia. Te juro, yo soy de esas personas que, a ver, contame por qué lanzaste esto, esto o esto, por qué lo hiciste. Pero muchas veces pasa eso que vos decís, que cargamos con la responsabilidad de, tiene que irle bien, si o si tiene que vender cierta cantidad de cosas, pues está invirtiendo lo que puede y más en mí. Y eso también es como un peso muy grande, ¿entendés? Y yo siento que, a ver, no puedo, o sea, no está bueno poner en responsabilidad del influencer o de la persona que contratás toda la responsabilidad de lo que sucede alrededor cuando se contrata a cierta persona, ¿viste? Porque no funciona así. Y yo creo que, hoy más que nunca, al haber tantas cosas en redes y tanta oferta, es como que lo mejor que uno puede hacer es una continuidad con las marcas. Al menos a mí es lo que más me funciona. Como que yo trato también de darle ese valor a la marca, de darle como cierta continuidad para que le funcione realmente. Porque una vez subís una bikini no es garantía de nada. Es que yo siento que no, pero la verdad que viví experiencias muy lindas y me dieron cosas muy lindas las redes sociales, de verdad. Yo siendo fanática de la moda, como sabés, en su momento con una marca de maquillaje fui al Fashion Week de Nueva York que me llevaron ellos. Y en ese momento no era normal que lleguen a influencers de viajes. Fue hace 10 años esto y para mí fue un sueño en ese momento. Cuando vos decís cuál era tu sueño hace 10 años era viajar a la Semana de la Moda de Nueva York, iba al Detrás de Escena, a los desfiles, con las modelos más reconocidas, tipo Adriana Lima, a una entrevista. Cuando decís todo eso fue hace 10 años igual. Viste la primera argentina en hacer como influencer. No, que me encanta, te juro. Y yo pienso en todo eso que viví y agradezco también. Pero también está eso de ¿y ahora qué? Y después fue pasando el tiempo y uno va fluctuando mucho. Y también es saber que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y creo que yo crecí mucho en esto. O sea, fui creciendo en años también. Y siento que, primero soy de las redes y de todo lo que me da, como que soy muy consciente de eso, ¿viste? De decir gracias porque más allá de que realmente trato de dar lo mejor de mí, agradezco tener este trabajo porque siento que es un trabajo de privilegio. Es un trabajo de privilegio donde podemos, nos invitan a comer afuera, nos invitan de viaje, nos regalan cosas. Eso no le pasa a cualquier persona. A mí me pasó que con mi actual pareja cuando empecé a decir, pero vos disfrutá todo esto porque no le pasa a cualquier... Viste cuando de repente haces como un clic y decís, es verdad. O sea, estoy parada en un lugar de privilegio. Y desde ese privilegio tengo que agradecer de verdad todos los días a la gente que me está viendo del otro lado y el lugar donde estoy parada. Es como, hay que ser conscientes de eso, que no lo tiene cualquier persona. Me encanta para cerrar todo esto. Me encanta. Gracias, Nati, por este ratito. Gracias. De verdad. Gracias. Gracias. Gracias.